Te miré y me robaste la mirada sin querer y me enamoré ¿Quién eres tú? ¿Qué enamoras con tu magia y con tu luz? ¿Por qué me gustas tú? Vamos a detener el tiempo, vamos a vivir el momento Vamos a quemarnos con las llamas del amor Si tú eres candela y yo soy fuego Entonces nos prendemos, entonces nos prendemos Si tú eres candela y yo soy fuego Entonces nos prendemos, entonces nos prendemos Ay, dime tú lo que hacemos si nos prendemos Si tú quieres en tu llama yo me quemo Que tengo ganas de hacerte el amor del vuelo Pa' que las ganas se prendan y que no se apague Vamos a hacerlo lento, pa' que la noche no acabe Si tú eres candela y yo soy fuego Entonces nos prendemos, entonces nos prendemos Si tú eres candela y yo soy fuego Entonces nos prendemos, entonces nos prendemos Ay, mami, dale, que esto no se acabe Sigue moviéndote, que el ritmo no pare Ay, mami, dale, que esto no se acabe Que hoy nos vamos tú y yo a romper la calle Si tú eres candela y yo soy fuego Entonces nos prendemos, entonces nos prendemos Si tú eres candela y yo soy fuego Entonces nos prendemos, entonces nos prendemos Ay, mami, dale, que esto no se acabe De Cuba pa' Miami, de Miami pa'l Perú Mami, yo no quiero otra, a mí me gustas tú Ay, mami, dale, que esto no se acabe Sigue moviéndote, que el ritmo no pare Ay, mami, dale, que esto no se acabe Que hoy nos vamos tú y yo a romper la calle Skye moviéndote, que esto no se acabe